oiga usted pues ya estamos aquí vamos a ver la preparación de un tuétano asado al carbón con tortillas a mano ahí lo toma y lo planta en la tortillita sigue con el proceso sigue con el proceso y le echa más tuétano vamos a dejar que él concluya con este proceso muy rico proceso muy rico ahí le pone salsita habanera rica esa salsita habanera elaborada aquí en las mojarras arendeadas y toma el taco y va adentro papá y para cerrar este taco de tuétano un azulito